Escucha usted la esencia del guaguangón Escucha usted la esencia del guaguangón La rumba que ella me llama Y el tambor que la reclama Y un coro que dice así Y un coro que dice así La nave la tengo guardada pa'l momento ideal Ay pero escucha usted la esencia del guaguangón Escucha usted la esencia del guaguangón La rumba que ella me llama Y el tambor que la reclama Y un coro que dice así Y un coro que dice así Usted no sabe que quien se esta metiendo a caballero La esencia la tengo yo que sabor Escucha usted la esencia del guaguangón Pero que mira que nace la rumba Estoy tan lleno de salsa Oye que mira que rico mi rumba Escucha usted la esencia del guaguangón Caballero en la clave esta la esencia y esta el sabor Oye que traigo la esencia la tengo yo Escucha usted la esencia del guaguangón Pero que mira que no, mira que no, mira que no, que no quiero Que te pierdas del sabor Quédate que la rumbita comenzó Escucha usted la esencia del guaguangón Sé que tal vez haya acabado tan cerrita de la rumba Pero que mira que zumba y zumba Esta arqueta vaciló Escucha usted la esencia del guaguangón Caballero escucha usted a Diego inspirando Al lado de estas señoras que sabor Escucha usted la esencia del guaguangón Yo le digo como se canta y como se goza Porque yo tengo la llave y yo sé como es que se baila y se goza Escucha usted Escucha usted Escucha usted Escucha usted la esencia del guaguangón Y yo me tomo un minuto para invitar a vacilar Al negro Wilder que sabe como se hace mamá Escucha usted Escucha usted la esencia del guaguangón El negro Wilder le está girando Traigo un rico guaguangón para gozar Escucha usted la esencia del guaguangón Víctor Mosquera que goza Julio El aplauso Nunca pude sostener porque todo acabó Y solo me quedé sin tu mirada Y aún me veo en la puerta esperando a que llegues Pero eso no pasará Porque no te hago falta Y se murió el amor Ese que tantas veces yo Lo puse a prueba cuando dije que te amaba Que en otros brazos te engañaba De nada sirve hoy Que llore y te pida perdón Porque con mis mentiras yo Puse tu mirada En otra mirada No, no Desde que tú no estás yo ya no sé vivir Se me olvidó escribir Y en mi voz ya no hay versón Y es que eras lo que yo quería Mi paz, mi alegría La razón de mi vida Y se murió el amor Ese que tantas veces yo Lo puse a prueba cuando dije que te amaba Y en otros brazos te engañaba Y en otros brazos te engañaba De nada sirve hoy Que llore y te pida perdón Que con mis mentiras yo Puse tu mirada En otra mirada Tu amor Yo que con mis errores logré poner tu mirada Esa mirada En otra mirada En otra mirada Los besos que puse en tu boca un día Se fueron por la ventana Yo que con mis errores logré poner tu mirada Y te miré En otra mirada Tus ojos como luceros de amor brillaban Pero ya no es por mí La puerta está cerrada Y te perdí Pero aquí vengo Ay, como me duele saber que te pierdo y vengo a pedirte Un poquito Mi vida no tiene sentido Si tú no estás conmigo Un poquito Un poquito Se lo pongo y vengo Un poquito Un poquito Yeah, se murió el amor Y sé que tantas veces yo Lo puse a prueba cuando dije que te amaba Y en otros brazos te engañaba Oh, 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 oh Yo que... Se me morió el amor Oh, 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 oh no Oh, oh, oh.